Hoy toca añadir color rojo poquito a poco voy añadiendo capas de diferentes colores y así voy haciendo un poquito de producción en cadena secundo un poquito más el tiempo me pongo como 20-30 cuadros al mismo tiempo y venga un color pum todo un poquito de este color luego el siguiente, el siguiente, el siguiente y así pues se va rentabilizando el tiempo se hace más dinerito que yo estoy harto ya de trabajo bueno espero que os guste ver un poquito de mi proceso creativo y nada, si queréis ver más vídeos como este pues decidlo y así me animo ahora ya me callo y os dejo aquí con unos minutos musicales y estas pedazos de obras de fondo venga, seguid bien, trabajar pero con moderación, lo justito para vivir y sobre todo que sea rentable el tiempo que dedicáis no hagáis tonto venga, un saludo no hagáis tonto